Grupo de Oro Presenta Lograron escapar dos presuntos delincuentes, un hombre y una mujer jóvenes que saltaron por las bardas y subieron por las azoteas para alcanzar las calles aledañas. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín. Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis. Agencia Mexicana de Información y Análisis. Por ello.